¿Qué tal? Bienvenidos a La Surtidora Barrotera Mercantil Julio Gabriel Bernet de Polanco S.A.D.C.B. o mejor conocido como La Surtidora. Mi nombre es Gerardo. Sí, bienvenido, soy bachista. Somos una mezcla entre restaurante, mezcalería, pulquería en la zona de Polanco, donde puedes venir a tomar unos mezcalitos o un pulque con antojitos mexicanos. Bueno, pues es un lugar, como te digo, de una arquitectura contemporánea, asemejando un poquito la cuestión de pueblo, de típico restaurancito fondita de pueblo. Te digo, tenemos la parte que es la miscelánea, donde se venden quesos, crema, tortillas, chicharrón, nata, dulces. Sí, la gente puede nada más venir a comprar su kilo de tortilla o su kilo de chicharrón o su nata y regresar a su casa y comérselas en casa. El menú está súper, súper extenso. Pueden encontrar cualquier tipo de antojitos de cualquier parte de la República Mexicana. Recomendaría a los molcajetes. O sea, hay molcajete de tierra o de mar. Y, uy, un filo seco buenísimo, con su frijolito, su aguacatito, queso, cremita, guillísimo. Los invitamos todos a que vengan a conocer la surtidora. Bienvenidos, los esperamos. Música 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 Gracias por ver el video.